¡Brasil! Reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. A los que recién se suman a la transmisión. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Brasil frente a Corinthians. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Johan Cruyff con la pelota. Viene el centro sobre el área. Saca el pelotazo para los delanteros. La tiene Messi. Sigue atacando con profundidad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! Ninguno se achicó en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganando en el duelo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Salen de contragolpe. Adriano. Gran pase a través de la defensa. White busca sorprender con ese pase. ¡Ay, ay, ay, ay! Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Johan Cruyff. Van elaborando el juego con ese intercambio. Ojo que la defensa está mal parada. Messi. Mbappé. Recibe con peligro. Esta es Clara. Puede pegarle. Muy buen control. Pita al árbitro. Falta Clara. Tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. A ver qué pasa con este tiro libre. La ubicación no es la mejor, pero ¿quién te dice, no? Pasó. ¡Qué buena oportunidad! Inmenso. Descomunal. ¡Qué arquerazo, por favor! De Jong aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. ¡Qué impacto! La pelota le quedó servida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando, solo fue cuestión de empujarla. El partido está 1 a 0. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. ¡Messi! Intenta un pase al vacío. Iniesta. Owen. ¡Es gol de Owen! ¡Owen! ¡Qué ostajada, por favor! ¡Magnífico el 1! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Es su segundo tiro de esquina del partido. La juega corta para asegurarla. Asegura hacia atrás. ¡Busca el arco! Sin problemas la atajada del arquero. Bardiol hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Córner número 3 para este equipo. El rival no ha tenido ninguno aún. Quiere sorprender con el córner corto. ¡Messi! 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 Cruce Salvador en la línea de fuego. Reaccionó rapidísimo. Hizo lo necesario. Cuarto tiro de esquina para ellos. ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! De un arco al otro. No nos dan tregua. Miro el reloj y marca. 30 minutos de juego. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Mbappé se lanzan con todo en la contra. Beckenbauer se mantiene firme y no se deja superar. ¡Qué contra tienen, por favor! Davids está atento y corta. Intuyó el envío y se la jugó. Controlando está Owen. ¡Deyon! 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 Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! ¡Pasa el hueco! ¡Brillante habilitación! Iniesta. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Empape! Es errar. Por poco les cuesta muy caro. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase a un compañero. No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un paseo. Brasil va por su quinto tiro de esquina de la jornada. ¡Deyon! La saca corta. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Deyon! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Estaba atento para interrumpir esa acción. Decide abrirla por la derecha. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! Adivinó la intención. Y se interpuso justito. Corta la defensa. Una y otra vez. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. ¡Buen corte! ¡Excelente! Guardiola. ¡Johan Greif! Señoras, señores. Tuvo más llegadas. Fue ampliamente superior. Con más puntería esto sería una goleada. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Brasil está ganando por la mínima diferencia. ¡Johan Greif! La juega profunda. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ay, saque lateral! ¡Era casi perfecta esa jugada de una pena! ¡Deyon! Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Férrea defensa. Impenetrable. El juez invalida la jugada a distancia de línea. Posición fuera de juego. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Van Mistelrooy. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Cuidado que... ¡Mbappé! Y se luce el uno con esta tajadón. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Vio el desmarque. ¡Atención! Mbappé. Allí la recibe. Saca el remate. Davids. Buena chance para la contra. Lo vio bien. Busca el pase. Envío profundo a la carrera. Brasil sigue arriba. Pero por solo un gol. A no confiarse. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Adriano. Distribuye por el costado derecho. Ya tuvimos una hora de juego. Le dio el pase. Y se anticipó a tiempo. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer. Cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta. No zafaba. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Vuelve a jugar hacia adentro. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No? Ahora se va a poner más interesante. Le viene y corta el pase. Sí. Excelente anticipo. Por la ubicación de los atacantes. Me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? No, no. No te equivocás. Los delanteros no bajan para dar una mano. Se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival. La filtra la carrera. Lleva el juego al sector opuesto. Y arranca la contra. No. Muy flojo el pase. Adriano. 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 Busca atacar por el lateral. Intercepta. Y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Mbappé. La abre por el sector derecho. No se la pueden sacar. Es un pase que rompe la defensa. Otro disparo. Beckenbauer. Revienta y la saca del área. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Abren muy bien la defensa con este pase. Siguen arriesgando sobre el final. A pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. La tira larga cerca del área. Juega el balón hacia atrás. Y vuelven a pesar. Esto sigue 1 a 0. Y nos acercamos al final. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. De Jongus tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. ¡Adriano! Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Messi. Messi. ¿Qué bien se demarcó por afuera? ¡Ay, ay, ay! Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Aleja el peligro de su arco. Guardiola. Van Vistelrooy. Se ha terminado el partido. Se ha terminado la hora del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Owen. El jugador del encuentro. La figura. Recibiendo su merecido reconocimiento. Muy ajustados los dos equipos en defensa. Y los dos arqueros se lucieron. Pero una simple distracción y a otra cosa. Llegó el tiempo de defensa.